Música Hermano puertorriqueño que tiene la obligación de defender tu nación pagando muy duro el precio La guerra seguirá, no se acabará Ay, la guerra, la guerra seguirá, yo le digo que no se acabará La guerra seguirá, no se acabará No hay justicia en este mundo No hay justicia en este mundo Yo traigo mi guaguanco Con saborazo conturo Y sé que aquí no hay ninguno Que lo cante como yo Mi guaguanco tiene son Pa' alegrarlo sin sabores Y para los bailadores Ahora se lo traigo yo Y para los bailadores Ahora se lo traigo yo Música Para que goce mi guaguanco Oye, pollito, te lo traigo yo Ay, que yo te traigo mi guaguanco Con somón duro Y con sabor Escucha mi guaguanco Que me vuelva loca Porque me vienes tocándolo Es que te quiero Y mi guaguanco Mi guaguo Mi guaguero Mi guaguero Dice que ya no puedo adivinar Pero pa'lante mi guaguero Mi guaguero Mi guaguero Aunque la gente critique Así que, que mi banda no es igual, a todos quiero llevar, de mis versos los mejores, y sepan que entre habladores, yo me puedo batallar, si caigo me depara. Eso le pasa a cualquiera, pero corazón me queda, para volver a fincar cámara, dicen que ya no puedo fincar. Gracias. 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 Gracias.